Hola, mi nombre es Angie Torres y bueno, ahorita en una semana ya me voy de Oprah a Nebraska, Estados Unidos. Comencé mi proceso en octubre del 2015 y comencé sin ningún papel. Tenía la idea, pero algo que pasó de repente, pero sí, o sea, tuve la idea antes, pero me decidí y fue muy rápido. Mis papás me apoyaron desde el principio, ellos me colaboraron con toda la documentación, con todo lo que tenía que hacer y después ya en el proceso de los documentos pasó, fue como un mes y en noviembre ya presenté todos los documentos con el video y la carta. Entré a plataforma con mi perfil el 26 de noviembre, no me hablaron familias en un mes hasta el 24 de diciembre que me hablaron, fue como el regalo de navidad y después nomás me habló una. Pero siempre desde el principio sentí como ese feeling que uno tiene que sentir con la familia porque fueron muy amables conmigo siempre, ellos tenían como que al primer correo que me tenían que enviar tenía que hacer toda la información sobre la familia y cómo era un día con ellos y ellos lo cumplieron muy al pie de la letra, después fueron unos correos con fotos y todo lo que yo necesitaba saber para conocerlos a ellos y siempre fue desde el principio, si fueran solo por correo tuvimos una buena relación. Después comenzamos a hablar por Skype y fue también muy ameno, ellos ya le hablaban de mí a los niños y los niños me conocían y los saludaba por el video y entonces era muy bonito para mí. En enero, como el 6 de enero aproximadamente, hice match con ellos y ya el proceso de visa de todos los documentos que son necesarios para el viaje fueron muy rápidos también y la verdad estoy muy contenta con Cultural Experience porque nos ha acompañado en cada cosa, en cada paso han sido muy concretos en lo que yo tengo que hacer, entonces ha sido muy fácil depositar todo el proceso y les quiero también agradecer a ellos y también a todos y les doy el ánimo para que hagan esto porque es algo que les va a cambiar la vida para muy bien.